Celebrar la semana nacional de la pequeña empresa es algo muy importante para una comunidad como nosotros que somos muchas empresas pequeñas buscando crecer y competir con las empresas grandes y gracias al SBA es una oportunidad muy grande que nos ayuda a nosotros lograr competir y poder crecer en una economía como la que estamos viviendo hoy en día. Me siento muy orgulloso de que ella haya venido aquí a celebrar un negocio que comenzamos hace 24 años y que lo reconozcan, que estamos ayudando a las comunidades, creciendo, empleando más personas. Definitivamente que lo reconozcan a uno es algo fantástico, de verdad. La nueva web en español va a ser algo fantástico para la comunidad latina acá, que algunos no hablamos inglés y le hace más fácil leer las cosas en su idioma y entenderlo mejor para que se sientan más a gusto con hacer el préstamo, que definitivamente ayuda a todos los negocios pequeños, sin duda. Mucho gusto en parte de la administración del Presidente Obama y yo como miembro del Cabinete del Presidente estoy aquí en Miami para anunciar algo muy especial. Es que ahora vamos a empezar la Semana Nacional de las Pequeñas Empresas y queremos celebrar a todos los empresarios, los emprendedores que están contribuyendo tanto a nuestro país y a la economía y están manejando la economía. Y por su parte y parte como otros como usted, estamos creciendo la economía más que nunca. Entonces, de parte de los Estados Unidos y nuestra agencia que se llama The Small Business Administration, estoy aquí para celebrar todo lo que ha hecho su familia y en esta gran tienda que se llama Chefino, Chefino. Y aquí lo que veo es que tiene un producto muy bueno, ¿verdad? Y entonces estamos aquí a celebrar, como decimos aquí, todas sus contribuciones aquí a Florida y además a todo lo que están haciendo en el país, en el estado y además ha levantado todo el mundo porque ya por todo el mundo son los emprendedores que están creciendo los empleos. Felicidades. Muchas gracias. Les damos muchas gracias. Y por favor, saludos a su familia. Ok. Saludos a su familia. ¿Quería decir algo? Bueno, estoy muy agradecido de que hayan reconocido la tienda de nosotros y definitivamente el SBA nos ayudó a poder adquirir tres tiendas más. Cuando primero cogimos el SBA solo teníamos dos y en los últimos dos años hemos abierto las tiendas nuevas. Así que muy agradecido de que esa oportunidad exista. Wonderful. Thank you so much. Gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.